comunicadas a las familias de toda la zona de la flor de Cuba en San Pedro Sula. Ahora bien, en otras noticias, también ya los aeropuertos han tomado algunas determinaciones en torno a las lluvias que se han presentado en el país. Muchos ya han dejado de operar. Otros, por supuesto, se mantienen en total normalidad, como el Toncontín aquí en Tegucigalpa. Palmerola en Comayagua también continúa operando de forma normal. Ramón Villeda Morales de la misma manera. El golosón de La Ceiba, este sí ha suspendido sus labores porque las lluvias están azotando fuertemente a esta parte del país. El Juan Manuel Galvez sí tiene una operación normal. No se descarta que también más adelante podrían estar emitiendo otros comunicados las autoridades para poder suspender las actividades en el resto donde las ciudades están más complejas. Gracias. Gracias. Gracias.